la prostatitis o inflamación de la próstata es un proceso inflamatorio que puede tener múltiples causas y que puede afectar a hombres de todas las edades en este espacio doctor en casa vamos a hablar sobre esta enfermedad sobre esta patología junto al urólogo hugo ramírez y estamos en el programa junto al doctor hugo ramírez urólogo para hablar de un gran tema vamos a hablar de la prostatitis como esta jugo bienvenido al programa muy bien pues un gusto estar con ustedes hubo como siempre tú siempre nos dices vamos a partir este tema hablando con la anatomía así que ya tenemos preparada la lámina que usted necesita para explicar bien qué es la próstata me parece perfecto mira la ubicación de la próstata es tremendamente importante y más adelante vamos a ir explicando por qué la próstata es una glándula del tamaño más o menos de una castaña y que está envolviendo la uretra el conducto que va hacia la vejiga justamente a la salida de la vejiga y la envuelve y eso va a tener una tremenda importancia en tanto en lo que realiza como función la próstata como así los problemas que nos puede provocar correcto expliquemos las personas que están viendo el programa te parece que es la prostatitis perfecto la prostatitis como todos entendemos no es cierto el término itis habla de inflamación ya habla de inflamación y en este caso prostatitis en la inflamación de la próstata cuál es el origen principal lejos de la inflamación de la próstata es la infección la infección bacteriana rara muy rara vez viral pero lejos es la invasión por bacterias de la próstata la que provoca no es cierto este cuadro de prostatitis cómo se produce esta invasión básicamente por por vía ascendente o sea por el conducto sube no es cierto y sigue el trayecto hasta incorporarse a los tejidos de la próstata provocando no es cierto la infección inflamación ese es el mecanismo ya siendo la próstata un órgano muy irrigado con muchos vasos sanguíneos muchos muchos ya y que por su ubicación cumple entre otras una función de guardián de la vía urinaria está a la entrada de la vía urinaria ya y tiene un rol dentro de la defensa de del sistema ya y básicamente en el grueso aparte de estas funciones es la producción de la parte más importante del semen ya son a grandes rasgos las dos funciones que podemos definir en la próstata ahora está esta prostatitis se da esta protesta esta prostatitis tú 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 hablabas no cierto esta inflamación esta infección se da a cualquier edad hay edades donde es más propenso que se presente está relacionado con por ejemplo muchas personas con algún tema actividad sexual si nos puedes aclarar esos puntos también mira la frecuencia más alta de la prostatitis la vemos en el varón joven en el varón joven o sea te digo la vemos desde los treinta y tanto hasta los cincuenta años es el es el 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 periodo en el cual con mayor frecuencia se presenta ahora mecanismo que pueden favorecer la prostatitis yo diría que está el más importante es el que puede favorecer una infección en cualquier parte del cuerpo que es una baja en las defensas ya sea si en algún momento nuestras defensas corporales bajan sea por enfriamientos sea por estrés no es cierto sea por enfermedades virales que que hacen descender no es cierto la función defensiva ya son las causas predisponentes más frecuente no le podemos asignar importancia a otros factores que en la mitología pueden aparecer la actividad sexual etcétera no es una enfermedad contagiosa o sea no es que me la transmitan ya es una enfermedad que los gérmenes que siempre nos están invadiendo y nuestro organismo se está preocupando de eliminarlo permanentemente existe eso ya ese esa esa barrera que tenemos para para impedir el acceso de los bichos baja y permite que entre hubo ese es el mecanismo más más importante una pregunta estoy seguro que muchas personas hoy día dicen bueno cuáles son las señales que síntomas da para poder llegar a consultar con el doctor mira la prostatitis bacteriana es un cuadro que no hay como no darse cuenta que lo tiene uno es un cuadro de decaimiento y como un verdadero incendio ya es da fiebre alta fiebre alta fiebre alta es de las pocas enfermedades que uno puede definir que da escalofríos las tercianas que llama la gente claro ya porque sucede eso ya porque hablábamos de que la próstata tiene una irrigación muy muy rica muchos vasos sanguíneos y la y los microbios pasan fácilmente a la sangre ya y por lo tanto es una enfermedad que nosotros llamamos bacterémica ya o sea que del foco que es la próstata misma con con microbios los microbios pasan con mucha facilidad a la sangre ya y eso provoca el escalofrío el escalofrío es ya la circulación sistemática lo cierto de los gérmenes en el cuerpo correcto eso la fiebre alta lo escalofrío malestar general ya y se asocia generalmente con un malestar perineal llamamos nosotros que es la parte inferior entre los testículos y el ano ya con malestar en esa zona asociado a trastornos urinarios ya dificultad para orinar ya ardor ya pero la dificultad para orinar puede ser tremendamente importante porque no nos olvidemos de que la próstata está envolviendo el conducto urinario y si se inflama aumenta un poco más su tamaño y comprime más el conducto de la brecha así que fiebre escalofrío malestar general compromiso alto del cuerpo ya y dificultades para orinar y para redondear este tema cuál es el tratamiento para que tú le explique a las personas un paciente que llega a la consulta que tú lo ves en la clínica cuál es el tratamiento mira para hacer el tratamiento en medicina uno tiene que tener un buen diagnóstico y en la próstata el hacer el diagnóstico es básicamente clínico básicamente clínico tiene que ver con con la historia del paciente y tiene que ver con el examen físico ya porque exámenes de laboratorio así rápido como puede ser lo primero que uno pensaría el uro cultivo ya pero resulta que la eficacia de la toma de muestras de orina es muy baja muchas veces no no logramos aislar el germen porque porque la próstata está muy aislada está aislada se comunica no cierto a través de los conductos eyaculadores hacia para para el semen ya pero del resto al conducto urinario propiamente tal excepto por el por la desembocadura hacia la uretra del semen no tenemos otra comunicación y si la la gran comunicación de la próstata como lo decíamos es por vía sanguíneo por lo tanto muchas veces salvo que uno aplique una técnica especial de masaje prostático que realmente no es muy bueno hacerlo ya porque provoca más descarga de gérmenes a la sangre muchas veces el cultivo no lo vamos a tener entonces el diagnóstico es clínico es el viejo examen del paciente no cierto lo que es la base de nuestra medicina ya estar con el paciente que te cuente lo que pasa ya y examinarlo ahora el tratamiento la próstata tiene en su componente una llamémoslo membrana barreras que son especiales especiales en qué sentido en que no permite el paso de sustancias hacia el interior de la próstata con facilidad ya tiene que tener ciertas características de disolverse en ciertas condiciones y el antibiótico que obviamente es el tratamiento ideal estamos hablando de una infección bacteriana necesitamos ocupar un medicamento que ataque las bacterias ya es el antibiótico la penetración del antibiótico hacia el interior de la próstata es dependiendo del antibiótico más o menos dificultoso ya sabemos sabemos cuáles son los antibióticos más eficaces pero el tratamiento muchas veces como te digo empírico porque porque no tenemos el germen para poder seleccionar el antibiótico no tenemos el cultivo ya ocupamos en general medicamentos de de alta generación y lo más importante cosa para toda nuestra gente incluso para parte del equipo médico que pueden no ser que no son especialistas el tratamiento por la dificultad de penetración del antibiótico debe ser prolongado una prostatitis aguda debe tratarse por 30 días 30 días de antibiótico que es lo que te va a permitir realmente erradicar el microbio el germen correcto interesante fíjate el tema que abordamos hoy día estar atento no cierto a las señales que nuestro cuerpo le da como tú decías esto es un verdadero incendio así que no hay cómo perderse en el tema de la consulta recordemos que es vital la visita periódica o sea pautada al urólogo el examen de próstata aprovechemos pasar el dato que es súper importante reforzarlo se debe hacer no cierto hay que ir al urólogo para hacerlo no basta el antígeno prostático sino que hay que hacer el examen de próstata con un urólogo para poder vigilar cuidar esta glándula tan importante estimado hubo mira y un paréntesis solamente claudio a propósito de que nombraste el antígeno específico prostático que es fundamental hacerlo todos los años todos los años una de las pocas causas aparte de detectar precozmente el cáncer de próstata que hace subir también el antígeno es una inflamación aguda de la próstata así que yo generalmente no le pido el antígeno prostático cuando ya tengo la certeza de que estoy frente a una prostatitis aguda porque va a salir tremendamente elevado ya es tremendamente elevado y se va a llevar un susto el paciente porque va a creer que hay un cáncer de atrás hugo muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa muy gentil gracias por ayudar a doctor en casa a educar a tanta gente en temas de salud y calidad de día que son tan importantes para nuestra población dejamos un abrazo grande y esperamos verte luego junto a nosotros con más contenido tú sabes que para eso estamos un gusto gusto chau gracias la prostatitis es una enfermedad que requiere tratamiento médico por esta razón es importante que esté atento a cualquiera de los signos y de los síntomas que hoy día mencionamos en el programa y por supuesto que consulte a un especialista urólogo si quiere volver a ver este segmento lo puede encontrar en nuestra página web www.mundodec.com hacemos una pausa y estamos junto a ustedes